Este viernes se realizó el casting para elegir a las 16 candidatas que participarán en Miss Team Nicaragua 2015. El 8 de mayo serán presentadas oficialmente en el Hotel Holiday Inn y el concurso final se realizará el 5 de julio en el Teatro Nacional Rubén Darío. El talento es opcional. Igual nosotros queremos ver las de tu desempeño, no tenemos que ser profesional, las que son profesionales, aquí hay alguna, tienen algún talento en categoría profesional. ¡Gracias!